hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un bizcocho mármol que está riquísimo y muy fácil de hacer mezclar hornear y presentar si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos tres huevos añadimos 220 gramos de azúcar y lo mezclamos eso ya lo tenemos añadimos 120 mililitros de aceite ralladora de un limón y un yogur natural lo mezclamos de nuevo perfecto ponemos un colador 250 gramos de harina y añadimos 16 gramos de levadura que son sobre y la tamizamos y de esa manera nos libramos de los gromos y lo mezclamos y ya lo tenemos listo lo dividimos en dos partes reservamos una y la otra le añadimos dos cucharadas de cacao en polvo lo mezclamos hasta que se integra completamente que cremoso queda y ahora ya lo tenemos los dos colores que necesitamos utilizamos un molde de 22 centímetros que ya lo hemos untado con mantequilla y lo hemos rociado con un poquito de harina vertimos la mitad de la mezcla de chocolate vertimos de la normal otra vez del chocolate mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esa manera no pierdas ninguna receta nueva y por último la normal perfecto y ahora con un palito vamos mezclando y así nos saldrá un dibujo y así nos quedará el bizcocho mármol y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos pasado el tiempo y eso ya huele abrimos el horno, mira que pinta, es una maravilla lo sacamos y lo dejamos enfriar ahora que está frío del todo lo ponemos en un plato y lo presentamos y así de bonito queda, es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mire, 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 mire espectacular y ahora llega el mejor momento, por lo menos para mí probarlo esponjoso, delicioso, es una pasada os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 qué chao chau euro eran ¡Gracias!